Suelo Incluso por encima de mí ¿Qué dices que quieres? No olvides de mirar 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 Perdón Voy a salir poniendo Me duele a un sacado tiempo Voy a salir poniendo Sabes hasta cuando tengo Ante y el hombre Y la unión Y la unión Digo Solo tus alas Aguantar mi cuerpo Que tus alcaldes me feras Me seguí contra el mal Y yo se divino Seguirnos en la vida Y tú estás que quieres Y yo viviré Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.